Y grito Y grito Eres un milagrito Tú me haces cariñito Yo te hago ojitos Eres un milagrito Cuando me das todito Siempre a mi ladito Y juntos compartimos Porque todo es un milagrito Y grito Siento algo muy extraordinario No puedo explicar lo inesperado Los milagros de pasión ganados Tu amor es revolucionario Eres un milagrito Lindo y pequeñito Todo el día besitos Eres un milagrito Cuando estamos juntitos Llenos de amorcito Doy mi corazoncito Porque eres un milagrito Y grito Siento algo muy extraordinario No puedo explicar lo inesperado Los milagros de pasión ganados Tu amor es revolucionario Siento algo muy extraordinario No puedo explicar lo inesperado Los milagros de pasión ganados Tu amor es revolucionario Ya no Bailo sola Tú me has despertado Era hora Siento algo muy extraordinario Siento algo muy extraordinario No puedo explicar lo inesperado Los milagros de pasión ganados Tu amor es revolucionario Siento algo muy extraordinario No puedo explicar lo inesperado Los milagros de pasión ganados Tu amor es revolucionario